Familia, bienvenidos al episodio número 2 de Llevando el Reino de Dios a las Familias. En esta misión nosotros estamos regalando una Biblia por familia. La misión es predicarle a dos mil familias y creemos que a través de esta Biblia las familias tendrán una mejor fundación que es la Palabra del Señor. Y también estamos orando por estas familias porque sabemos que a través de la oración causará un rompimiento. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas parte de la familia digital de la Iglesia Evangélica Betel en YouTube. Si aún no le has dado un like a este video, dale like. Si no has compartido este video, compártelo con tus amigos, con tus familiares y también enciende la campana de notificación para que seas el primero o la primera de recibir esta notificación cuando hay nuevo contenido. ¡Ahora viene! Yo dije que sí, vamos a ir aquí. Hermana María Lizal, creo que nadie se me pierda. ¿Cómo aquí? ¿Es que nos podemos ir? Para los que siguen llegando, porque yo sé que es un granrito. Revisen si su compañero Melisa se quedó. Háganse un poquito para acá. Pues ya ve que hoy no andamos. El micrófono que yo grito a veces. estamos en esta misión en nuestro segundo día de misión y recuerde cuál es el propósito llevando el reino a los hogares también vamos a recoger la cosecha para el día de mañana que es la fiesta del milagro que no nos vamos a presentar sin un invitado pero sobre todo ya nuestro pastor nos dio autoridad para que nosotros llevemos la palabra y que declarando que cada puerta de este lugar, de estos apartamentos se va a abrir y van a recibir esa Biblia pero la van a recibir de corazón porque están necesitados recuerde cómo nos vamos a presentar tocar la puerta darle el saludo buenos días y diga usted somos cristianos de iglesia evangélica vete él lo primero, ¿verdad? y venimos este día ha llegado el reino de Dios a su hogar y le traemos este precioso regalo que es la palabra de Dios que es una Biblia entonces dice que estaba él y que tomó y se va a abrir su copa y dice que estaba reunido ya con sus discípulos y dijo tomando el pan tomó el pan tomó el pan y dijo este es mi placer partido y así fue, ¿verdad? entonces digo cómanlo porque este es mi cuerpo coma el pan coma el pan sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados y damos gracias a Dios porque por esta sangre usted y yo hemos sido redimidos y perdonados de nuestros pecados tome ahora el vino ya va en la cuenta también en resumen yo puse 16 personas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 victoria pero me trajo una extra entonces estamos bien este toque declara que le van a abrir y esa Biblia después me va a decir donde hay más amén no, vamos es que acuérdense que es en medio pero es el 630 por ahí hola 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 muy alegre está haciendo tu tarea hola como está Dios buenos días somos cristianos de iglesia evangélica vete aquí todos los que ves acá y venimos ahora a traer un regalo el reino de Dios a los hogares y también queremos hacer una oración si tú lo permites ya sea que tú nos dejes pasar o aquí donde estamos por cualquiera que hay en Dios a mí entramos por el hogar de Dios ah no que bendición haber tocado tu puerta lucita porque es que dice que cuando ya estamos en el plan de Dios estemos donde estemos de Honduras que veniste donde sea pero el Señor ahora dice hoy es tu tiempo para volverte a restaurar o reconciliarte con el Señor y al pecado y te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador perdona mis pecados amén ahora ya hiciste la oración ya estás seguro que tu nombre está allá ahora solo es un seguimiento pero aquí también te voy a entregar una carta pastoral es donde nuestros pastores están dando las gracias por el tiempo y por esto pero va un mensaje muy especial para ti buenos días hola buenos días ¿cómo estás? venimos de la iglesia evangélica Betel compartiendo el reino de Dios a las familias y veremos hoy a darle un regalito a usted gracias la iglesia un traslado aquí está la dirección hasta cual de la iglesia saben lo que tú necesitabas y hoy llegó la Biblia correcta para ti ahí está la información de nuestros horarios y por motivo de tu trabajo cambió bueno Dios siempre tiene una puerta abierta para que tú sigas congregándote y en lo que ella nota tu número su número de teléfono ¿tienes alguna petición en la que nosotros podamos orar? por el momento no, todo bien todo está bien más bien una oración de agradecimiento así es porque muchas veces todo está bien y si no solamente venimos a Dios cuando necesitamos un milagro y realmente el milagro más grande es que tenemos todo bien bueno padre estamos en esta hora dándote gracias por esta familia donde tú nos mandaste ser las necesidades que tú tienes en esta familia sobre sus horarios de trabajo y sé que tú siempre tocas la puerta en el tiempo correcto sé que ya la vamos a ver en la iglesia adorándote y glorificando su nombre en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén así que gracias y declaramos que te esperamos ellos sí tienen timbre mire hola buenas tardes ¿cómo estás? mi nombre es Liz Viridiana Rebeca estamos de la iglesia y estamos aquí vamos a Unidad para hacer el Padre para la Iglesia para la Iglesia y también para la Iglesia 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 que con la Iglesia para la Iglesia para la Iglesia Dios te lo deseo y nos va a ir ywhere para la Iglesia se está hoy 制ver bien Clicernos que Dios se ven aquí entre Dios Lo agradece y le que se manifieste en Miranda's vida, que se manifieste en su familia, que se manifieste en todos estos problemas que están alrededor de su vida. Nos llevamos a este lugar para bendecir su vida y para romper estos cambios, Padre, Dios, que se manifieste en Dios. Amén. Voy a ir a textos, y espero que te vea mañana. Gracias, chicos. Dale a la cámara un 5, dale a la cámara un 5. ¡Éxito! Pastor, no me va a creer. Lloré por una persona en inglés, ni yo me lo creía. ¡Hey, Liz también! Y no quería soltar. Pero Liz sabe bien, pero Liz sabe bien el inglés. Muchacha, había mucha necesidad ella. Sufre de presión y lloramos. ¡Vámonos allá porque te fijas los ejércitos! Estás trayendo un regalo de una Biblia. No sé si nos puedes recibir un segundito, un minutito. ¡Estás limpiando! ¡No, aquí en la puerta! No hay problema. Si quieres que oremos por alguna necesidad que tú puedas tener, gracias por abrir la puerta. Vamos a orar y no te vamos a quitar mucho tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos por Yaneth, que ella gentilmente ha abierto la puerta de su casa para que ella entre a través de este regalo que hoy vamos a darle, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, corazón, es una Biblia en español. ¿Se conoces también la iglesia? Se llama Iglesia Evangélica Betel. Adentro hay una carta de los pastores donde dan un saludo y puedes ver la dirección. Estamos en Gilvin, en la North Britain Road. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Somos de Iglesia Cristiana Evangelica Betel. Estamos por aquí visitando a las familias para orar por las necesidades. Tú crees en Dios, nosotros también creemos en Dios. Y la oración va para todos. ¿Quieres que oremos por él? ¿Por la familia? No, no creo. ¿No? ¿Todo está bien? Ah, ok, ok. Entonces, te agradecemos mucho. Gracias por abrir la puerta. Dios te bendiga. ¿Por qué ahora crees en Dios? Le digo yo por qué. Y ahí atrás decía, Dios bendiga este hogar. ¿Sí? Yo le iba a decir, ah, mira, si crees en Dios, porque dice, Dios bendiga este hogar. ¿Pero si crees en Dios? Pero no, pero no necesito oración. Y ahí viene. Oh, gracias. También, ¿sabes que le dice que son de Salvador? ¿Cuántos andan? Mi nombre es Rosa. Rebeca. Bueno, mi compañera, mi Alicia se fue allá abajo. Pero venimos, andamos en una misión, trayendo el reino de Dios a los hogares. Y a darles un regalo, que es una biblia. Así que aquí para los dos, porque tienen personas aquí que invitamos. Mis hijos, ¿no? Mis hijos, ¿no? Para que la reciban, también le estamos dando el folleto donde dice, donde está nuestra iglesia localizada y los servicios, donde se encuentra. Y también le pueden poner aquí, si usted quiere, ah. No sé, a lo mejor ya hicieron esa confesión de perro un tiempo. Nos han congregado. Sí, no, mire, yo como verdad, uno a veces, cada quien, ¿verdad? Pues uno como el de pequeñito, pues nuestros padres los críen en la católica y todo. Cada quien, ¿verdad? Tiene su religión, ¿verdad? Yo me entiende, ¿no? Que no, para mí me entiende, pues, mi alegre y todo, pues, ¿verdad? Pues sí, porque los sacrificios que hacen ustedes, pues, y qué tal me entiende por los sacrificios que han hecho ustedes, se puede llegar a salvarnos también, ¿verdad? Y sabe, lo importante, lo importante es que con una palabra que usted confiesa. Todos le esperamos dos cosas, la venida de Cristo o la muerte. Pero si no, si nos vamos sin Cristo en nuestra vida, no hay ya, después de muertos, no hay oportunidad. Entonces la oportunidad es cuando estamos en vida decir, Señor, yo te quiero recibir en mi corazón. ¿Vamos a hacer una oración por su hogar? Está bien. Vamos a declarar una palabra ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, hemos llegado, Señor, en esta hora. Damos gracias por estar, Señor, con esta familia, Padre Santo, que usted los conoce ahí, Señor. Unidad y con el amor de Dios en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.